Ya sé que estás buscando cuando te acercas así Me elevas la temperatura y no me puedo resistir Esta noche tú te vas conmigo A un lugar donde los únicos testigos Seremos tú y yo Venga te bésame despacio Venga mi báilame bien lento Ay que la noche no se acabe no Baby detengamos el tiempo Para perderme en tu cuerpo hasta quedar sin aliento Somos química perfecta Esta noche es de los dos Amor, amor, amor Tú me conoces y me pones esa carita nena de enamorada Solo una mirada Tú miras mi mundo de pies para arriba que casi no respiro Y te sale esa sonrisilla malvada Bien combina con una ceja levantada Y yo no digo nada, tú eres mi vitamina Ay que tú me dominas Y esto no es casualidad Y esto no es casualidad Porque nunca lo busqué Pero eres tú lo sé Mi media mitad Venga te bésame despacio Venga mi báilame bien lento Ay que la noche no se acabe no Baby detengamos el tiempo Para perderme en tu cuerpo hasta quedar sin aliento Somos química perfecta Esta noche es de los dos Y es que desde Ese día en que nos conocimos Supe que eras para mí Oh, 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 oh Que yo así te quiero Siempre así Apasionada Enamorada Novia mía Cada día de los que pasan No tienen comparación Como eso Cuando me la paso contigo Baby Es que tú me llenas el alma Esa es mi la calma Eres mi marinera Que desde el océano me salva Mi vida vuelve loca Con eso es boca a boca Ay conmigo Cuando tú te quitas la ropa Y es que esto no es casualidad Porque nunca lo busqué Pero eres tú lo sé Mi media mitad Venga te bésame despacio Venga mi báilame bien lento Ay que la noche no se acabe no Baby detengamos el tiempo Para perderme en tu cuerpo Hasta quedar sin aliento Somos química perfecta Esta noche es de los dos Ey baby Tú te has robado mi corazón Y yo te quiero conmigo Para toda la vida This is my universe D, 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 DJ Sam El classic girl Para ti mi amor Ya pasé Yes D, DJ Sam D, DJ Sam Gracias por ver el video.